Y un 86% de la población piensa que debe renunciar a su cargo. Sin embargo, el Parlamento, el único foro en donde, por su investidura, se le puede acusar constitucionalmente, es un territorio de guerra. El señor Chavarri sigue amenazando a través del Twitter. Ahora dice que él puede remover en cualquier momento al fiscal José Domingo Pérez. Y él debe ser el fiscal de la Nación. Esto lo debe decidir el Ministerio Público, que es un órgano autónomo. Al parecer muchos estarían muy preocupados por las denuncias que vaya a hacer el señor Chavarri. Todos los medios de comunicación y parte del Ejecutivo está interesado en el tema Chavarri. Lamentablemente estamos viendo un encubrimiento total para los casos que a él le convienen. El hecho de que nos digan que el Ministerio Público nos blinda y que por lo tanto nosotros tenemos que blindarlo, lo único que me llama la reflexión es pensar dónde está la Presidenta de mi partido. El tema Chavarri es tan recurrente que hasta el propio Presidente Martín Vizcarra, quien antes pidió que se solucione su permanencia para empezar a dialogar, pareciera que ya no quiere saber más del asunto. Es el órgano competente, en este caso, que es el Congreso de la República. Ya dimos nuestra opinión y no vamos a abundar. Señoras y señores. Para entender mejor las pasiones que Chavarri suscita, haremos un resumen de los numerosos cuestionamientos que pesan y que no pueden ser investigados por su inmunidad. En el año 2002, Pedro Gonzalo Chavarri fue destituido por el CNM durante cinco años debido a sus vínculos con la aprobada montesinista Blancanel Ida Colán, de quien fue su secretario, pero logró regresar a la Fiscalía aduciendo falta de sustentación en la medida. También se le acusa de haber plagiado su tesis de maestría en la Universidad Villarreal. Durante el tiempo que estuvo fuera de la Fiscalía, fue abogado del traficante de armas James Stone, que trabajó con Montesinos y le pagó hasta 12 millones de dólares de coima. Se dice además, y esto no ha sido negado por él, que ayudó a Montesinos a ocultar en bancos suizos los 15 millones de la CPS ilegal que le otorgó Alberto Fujimori. Ya como Fiscal Supremo, de acuerdo a las investigaciones de Gino Costa, Gloria Montenegro y Juan Cheput, los audios revelan que él llega a la Fiscalía con el apoyo del fugado ex juez supremo César Inostrosa Pariachi, quien según las fiscales que investigan a los cuellos blancos del puerto, es el presunto jefe de esta organización criminal. No te olvides de unirme con mi amigo de los medios, ¿ya? Él me va a decir que ya no puede ser en su casa, ¿ya? Es urgente, hermano, ¿ya? Sí, sí, es urgente, ya. Señor César, nosotros lo conozco de muchos años, sí, efectivamente lo conozco de muchos años, porque hemos participado. ¿Es su amigo? No, es un buen... Parece que era su amigo, de la conversación que usted tiene. Es un buen colega, como son muchos a nivel nacional. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscal Sandra Castro, Inostrosa y el empresario Camayo se encargaron de hablar con los fiscales supremos Rodríguez Montesa y Tomás Saladino Galvez para que voten por Chavarri y logren tres de los cinco votos necesarios. Pero hermano, si Gonzalo es fijo, ¿ya? ¿Por qué ese fijo se asusta, compadre? Eso no hay ningún inconveniente. Entonces, acuérdate que los cuellos blancos ya tenían cuatro de siete consejeros del CNM, tenían a Inostrosa Pariachi en la Corte Suprema y ya tenían la Corte Superior del Callao y le faltaba, por supuesto, el Ministerio Público. Era una organización mafiosa en crecimiento. Y era clave tomar la Fiscalía porque sentían que con Pablo Sánchez no controlaban la Fiscalía, obviamente. Entonces, Chavarri es la persona que le va a permitir tener el control que ellos buscaban en la Fiscalía. Sin embargo, cuando en septiembre fue citado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Chavarri negó no solo la reunión con un broadcaster en Casa de Camayo, sino también su amistad con los otros involucrados. No existe infracción constitucional en la que yo me pueda sentir de alguna manera responsable. El 9 de agosto fue Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio, quien había recibido el encargo de investigar a Pedro Chavarri a partir de la acusación constitucional hecha por el congresista del Frente Amplio, Marco Arana, y presentó su acusación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, controlada por Fuerza Popular. Juan Cheput concluyó entonces que Chavarri, al mentir, había infringido la Constitución y recomendaba su inhabilitación y destitución, pero el 15 de octubre su informe fue archivado con los votos de Fuerza Popular y el APRA. Lo que pasa es que ni siquiera se pudo discutir a plenitud. En este caso específico, cuando llegó a la Comisión Permanente, los fujimoristas ni siquiera debatieron, fueron de frente al voto. Por eso cuando ellos señalan que el informe no satisfacía en términos de que había infracción constitucional, ¿cómo pueden decir eso si en el debate ni siquiera se pronunciaron? ¿Eso qué significa? Que había un voto de consigna. ¿Y por qué había un voto de consigna? Porque ya estaba en el chat la botica el dictamen de votar en contra. Creo yo que el blindaje, más que el blindaje, ya había una actitud premeditada de que no sea acusado constitucionalmente. Nuevas denuncias fueron planteadas entonces por el congresista Llino Costa y Gloria Montenegro de APP y ambas, junto a una tercera denuncia planteada por el procurador Amado Enco, están entrampadas por el titular de la subcomisión de acusaciones constitucionales, César Segura de Fuerza Popular, quien se empecina en el formalismo de no darle prioridad al tema Chávarri, a pesar de ser este nada menos que el fiscal de la nación. En el caso de la subcomisión, 140 expedientes por verse y que figuran desde el 15 de septiembre de 2016. Y tengo antiguas denuncias de ministros, de exministros, de congresistas actuales. Nuevas denuncias contra Chávarri, quiero decir. Por supuesto. El tema sigue estando digitado. ¿Quién tiene que hacer qué cosa? Entonces, él tiene la obligación de cumplir, de que se alargue lo más que se pueda este plazo para que Chávarri no pase a acusaciones constitucionales. Lo que se le reclama a usted es que en vez de acelerar esa investigación, la demora. Yo quisiera que me aclararas ese tema de en qué entrampamiento se encuentra el país. Porque el entrampamiento, que más bien tienen los denunciados, que no están viendo 140 denuncias, ellos sí me están acusando de blindaje. De blindaje a exministros. Pero no son del fiscal de la nación. Pero son exministros, son iguales. Todos son iguales en la Constitución según el artículo 2. ¿Y cuándo va a haber el tema Chávarri? Voy a apurar de correr con todo lo que tengo para llegar no solamente al tema Chávarri. Porque acuérdate que la denuncia número 162 es sobre el exministro Tom. Entonces, simplemente sigue el orden de llegada, nada más. Eso es todo. Es que eso normalmente se da en cualquier tema jurisdiccional. Entonces, yo no estoy haciendo nada raro. No se ha respetado la cola cuando ha habido asuntos de interés público. Y eso lo sabe el congresista segura. El caso de los Avengers, por ejemplo. Los Avengers llegaron al final y se tramitaron en dos días. En dos días. Y luego en el pleno del Congreso. Todo se resolvió en diez días. ¿Qué le diría esa población que quiere ver cómo el Congreso fiscaliza a una de las personas más importantes del país y cuestionada al mismo tiempo? Que vamos a ser céleres, transparentes y cumpliendo el debido proceso. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. Pero digamos, ¿podría dar una fecha? No, pues tenemos que debatir, tenemos que poner una agenda. Pero eso no es todo. Recientes denuncias periodísticas han revelado que durante sus evaluaciones para el cargo, Pedro Chávarri pasó de tener 69,22 puntos a 79,72. Es decir, pasó de insuficiente a bueno. Según testigo, el cambio lo habría hecho un técnico informático que obtuvo acceso para también modificar los comentarios del comité evaluador. En su última entrevista en CNN, Pedro Chávarri insiste en su presunción de inocencia. Desde el momento que no sentimos que hay culpa o responsabilidad de ilícitos que se hayan cometido, es que no puedo aceptar que se me pida que dé un paso al costado. Desde que asumí el cargo, he sentido la falta de apoyo del gobierno para realizar mi función. Respondió. Pero cada día que pasa, son días en los cuales él está haciendo cambios organizacionales en la estructura de la fiscalía y eso tiene repercusión en el sistema de justicia. Lo que pasa es que les gusta desinformar y muchas veces mentir. ¿Y hasta cuándo vamos a estar con esto? O sea, ¿por qué no se trata el tema de una vez para zanjarlo? Mire, ya el presidente de la comisión ha sido claro al respecto, hay un acuerdo al respecto. En el momento, yo creo que hay muchos que tienen interés más bien personal y partidario de que el fiscal salga. Porque ellos, de alguna manera, si es que se habla de blindar, entonces habría que preguntarles por qué ellos blindaban a Pablo Sánchez. No es así, a tal punto que nosotros nos vamos a llorar a las investigaciones de cualquiera. En este caso específico, sí hay un juego en pared entre la mayoría parlamentaria y el fiscal Chávarri, que se corrobore en la forma como él viene cambiando a fiscales especializados en lavado de activos y cambiándolos a juzgados de familia. Inclusive viene haciendo amenazas insólitas contra el fiscal Domingo Pérez, que afectaría directamente un caso que en estos momentos está haciendo de dominio público y vinculado a Keiko Fujimori. Entonces, ¿qué les queda por hacer a las minorías parlamentarias que consideran que el actual fiscal de la nación no puede seguir en el cargo? Y pediremos el cambio de la presidencia, así como pedimos que salga de ética Fuerza Popular, vamos a pedir que salga de acusaciones constitucionales Fuerza Popular, para que entre otra bancada con mayor responsabilidad, con mayor criterio, que pueda priorizar los casos nacionales. Sin distingo alguno, acá no se trata de escoger un fiscal que me conviene, se trata de escoger un fiscal para que la corrupción pueda ser investigada y sancionada. ¿Cree que Chávez Ruiz es el único que garantiza una investigación 360 grados? No, para nada, pero es quien ha asumido la Fiscalía de la Nación, no por decisión del Congreso de la República, sino por decisión de los entes que lo han tenido que decidir, que son la Junta de Fiscales. Y los cuestionamientos que... No, no creo, creo que justamente nadie se ha negado a una investigación, pero efectivamente se tiene que respetar el orden del ingreso de las mismas. Cuatro denuncias que encierran un verdadero dilema. Chávarri sería un obstáculo para las investigaciones contra la corrupción, sin favoritismos, por la sencilla razón de que, para ello, tal como hemos visto, se tendría que investigar a sí mismo. Gracias. Gracias.